Ciudad delicia, Chihuahua, de noche. Chihuahua también es un misterio. Hablen, hablen. Chihuahua es un misterio. Habla gorda. Se me va a quedar. 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? Delicias, Centro, Camargo, Sartillo. Vayan a Duena Norte. Delicias Centro. Adiós. Ya está ahí como allá, amigo. Entiendo. Aquí nos regresamos. ¿Para dónde gorda? ¿Aquí? Sí, era para allá. Lo traes. Va mi culpa. Chihuahua. Delicias. Delicias. Cuente. Si es por aquí, ¿no? Bien. Si es por aquí, además. Chihuahua, Miyoki. Boulevard Los Constructores. Entonces. Chihuahua. Marías. Ahí está grande. ¿Ves? Mira. Mirá. Habla, cuñado. Delicias. Es un misterio. Sí. Todos como Chihuahua. Y Chihuahua también. Sí. ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje Chihuahua-Sausillo! Orada fechaña de la Argentina. A nadie ¿. Señor Paraíwarmingлāes. Lleguía. Vale. Vale. Por aquí. ¿Un carretera Panamericana? Rezabel dell irs Bayern. Di Salaammer drugiej. Un Chihuahua tenemos un recorrido, vamos por delicias vuelta a pasar por Fiocchi y Cárdenas ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Este era mejor? ¿No te denuncias? Sí Buena Americana, Chihuahua ¿Está grande? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Buena Americana ¿Está bien? ¿Si le tomé una foto? ¿Si le tomé una foto? ¿Que te tomé una foto? ¿Si le tomé una foto? Si se la tomé ¿Que se diera cuenta? ¿Que se diera cuenta? ¿Qué? Es que es eso pendejo Ya sé cómo está todo eso Sí Si, cosa te la enseño ahora, que sale Choluca y allá más. Es que ahora no le gusta que la vean cuando ya está bien. Antes nadie muere nunca más, antes nada vamos a la cueva.